Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un shampoo de romero para detener la caída del cabello y acelerar el crecimiento. Y para preparar el shampoo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Unas tres ramitas de romero fresco o seco, como es en mi caso que vivo en Chicago y es muy difícil encontrarlo fresco. Aproximadamente dos tazas de agua y shampoo de preferencia para bebé, ya que este no contiene alcohol. Voy a utilizar 8.4 onzas, aproximadamente 250 mililitros. Y ahora en una olla vamos a poner las dos tazas de agua agregándole nuestro sobrecito o nuestras tres ramitas de romero. Lo vamos a poner a hervir a fuego lento. Vamos a notar que el agua va a ir cambiando poco a poco a un color oscuro. Después de aproximadamente 10 minutos el agua comenzará a hervir y su color será mucho más oscuro. Entonces la vamos a retirar del fuego y la vamos a dejar reposar toda la noche. Después de dejarla toda la noche con la ayuda de un pequeño sedazo la vamos a colar. Y ahora pasamos a nuestro segundo paso en una botella grande y con la ayuda de un embudo vamos a poner el shampoo. La planta del romero es muy buena para nuestra salud corporal y capilar. En esta ocasión vamos a hacer un shampoo de romero el cual nos ayudará con la caída del cabello y acelerará el crecimiento también de nuestro cabello. Además también nos ayuda a prevenir la caspa y se dice que también retrasa las canas. Y ahora le vamos a agregar el agua de romero. Este shampoo lo puedes utilizar en el lavado regular de tu cabello como un shampoo normal y como resultados tendrás un cabello brillante, sano y fuerte y un cuero cabelludo sano. Además con el uso continuo notarás que tu cabello crecerá más rápido y dejará de caerse. Y los saludos en este video son para Evelyn Pérez. Bueno mis corazones espero y les haya gustado este video y compartan el video, se suscriban al canal y nos compartan sus resultados en los comentarios aquí de abajo. Nos vemos en el próximo video. Un beso, los quiero mucho. Gracias por ver el video.